El quilombo que salió en San Lorenzo por el caso de Real, las novedades del mercado de pases de Boca que tiene nuevo refuerzo y también de Riven. ¿Y cuál va a ser la formación de la selección argentina? Acá, en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Néstor Pekerman apuntó contra Mbappé por su comparación entre Europa y Sudamérica. Es una declaración de un futbolista que está dolido, hay que tomarla con pinzas. Sudamérica le quitó un mundial que ya habían ganado y pensaban que podían ganar otro. Hay cierta competencia con los jugadores sudamericanos que van a Europa y les va muy bien. Nosotros tenemos que defender más a Sudamérica. Afortunadamente hemos roto los cuatro campeonatos seguidos que había ganado Europa. Ahora que se le rompió la racha, debemos mantener el nivel. Leolén Scaloni habló en conferencia de prensa y no dio certezas sobre la presencia de Messi en el partido frente a Ecuador. Mirá. Mirá, todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Así que hoy hablaré seguramente porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Así que después del entrenamiento, mejor dicho antes, hablaré con él y después tomaremos la decisión. Además, Scaloni habló sobre los que dicen que ayudan a Argentina. Hoy en las redes cualquiera escribe lo que sea. Yo sería cuidadoso porque en Qatar también dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando. Soy el entrenador de la selección y yo no lo creo así. Un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Son seres humanos. Hay jugadas que las ven con el VAR y son recontrafinas. No pienso que nos favorezcan. Sigue siendo un error humano. Lo descarto por completo. Lionel Messi se entrenó a la par de sus compañeros de la selección argentina. El capitán albiceleste, que había sido preservado en los últimos entrenamientos, volvió a trabajar junto al resto del plantel. Lo que indica que se encuentra en óptimas condiciones físicas para afrontar el encuentro frente a los ecuatorianos. Al parecer podría ser suplente, pero también hay algunas chances de que vaya desde el arranque. Escándalo en el fútbol argentino. Daniel Vila, el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, habló de una supuesta estafa de San Lorenzo. Ya se cayó el pase de Reali a San Lorenzo. San Lorenzo se manejó muy mal con el tema Reali. San Lorenzo nos estafó, sentenció. Y agregó, nos enviaron un certificado de transferencia a Trucho. Nunca se creditó el dinero que dijeron haber enviado. Justo en la tarde de este miércoles, el ciclón había subido una foto de Reali entrenando y el futbolista participó también de un amistoso. Pero deberá volver a Mendoza y ya se lo avisaron. Así hablaba Reali posamistoso con ESPN, sin saber la que se le venía. ¿Qué esperas para lo que se te viene con San Lorenzo en este año? Cumplí los objetivos grupales que haya en el equipo. Primero que todo, adaptarme bien al grupo. La verdad que me encontré con muy buena gente y eso es buenísimo para la adaptación y bueno, después aportar donde me toque. Según la información de Germán García Grova y César Luis Merlo, Milton Jiménez será refuerzo de Boca. El Ceney se le comprará el pase a Banfield y se queda con el delantero que quería San Lorenzo a cambio de 4 millones de dólares, según el diario Lé. En la mañana del jueves, Milton Jiménez se realizará los estudios médicos y de no haber inconvenientes será refuerzo de Boca, dijo el club a través de sus redes sociales en la noche de este miércoles. Mauricio Isla no seguirá en Independiente. El chileno buscará rescindir su contrato que termina en diciembre y su futuro estaría en Colo Colo de Chile. Para interrumpir el vínculo ahora deberá pagar 600 mil dólares. El Colo Colo que lo tiene en carpeta no está dispuesto a desembolsar ese monto. Y el lateral también recibió sondeos de la MLS. Michael Santos es nuevo jugador de Vélez. El Juárez de México aceptó vender la totalidad del pase del delantero uruguayo que firmará por dos años con el 14. Sería a cambio de 2 millones de dólares más objetivos. Independiente Rivadavia presentó a Sebastián Villa. El colombiano llegó a un acuerdo para firmar su vínculo por dos temporadas. Hubo presentación en redes sociales y una foto con Nahuel Gallardo, que también es refuerzo y ahora será nuevo compañero. Vengo con muchas ganas de aportar mi mejor versión, de hacer las cosas bien, de no ahorrame ninguna gota de sudor y bueno, ayudar al equipo a estar en primera división. Hoy jueves a las 10 de la noche se van a enfrentar Argentina y Ecuador por la Copa América. Si vos no podés ver en vivo el partido, también podés seguir el minuto a minuto y todas las estadísticas en Sofascore. Descargate Sofascore con el link que está fijado en comentarios o usa el código QR que aparece en pantalla. Y después activá la campanita de notificaciones de este partido y todos los que te gustan. Prueba Sofascore. Este martes la AFA confirmó la lista de convocados de la selección argentina Sub-23 de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024. Rulli, Otamendi y Julián Álvarez son finalmente los tres mayores citados. Según la información de TNT Sports, más de 20.000 mexicanos compraron entradas por adelantado por si México pasaba cuartos de final de la Copa América y se enfrentaba con Argentina. ¿Y ahora dónde se las meten? Según lo que informó Uriel Iug, Independiente tiene negociaciones avanzadas con el Milan por Marco Pellegrino. Los italianos lo cederían al defensor por un año. El diario Clarín coincide con esta información y agrega que a Julio Bacari le interesa Santiago Ramos Min. Federico Redondo expresó su deseo de jugar en Independiente. Sería un sueño jugar en Independiente. Mi papá lo quiso hacer y por cuestiones físicas no pudo, porque me compartió esa pasión por Independiente. Siempre estamos pendientes de Independiente como de Argentinos Juniors. Les tengo cariño. Germán García Groba dijo que ya hay acuerdo entre Vélez, River y el City Group por Valentín Gómez. El grupo le compra a Vélez el 100% de la ficha y lo ceda a River por 18 o 24 meses. Durante ese lapso, el millonario tiene la posibilidad de ir adquiriendo porcentajes del defensor con un tope del 50%. En el diario le suman la información de que el traspaso es por 10 millones de dólares. El presidente de Vélez habló sobre la salida de Valentín Gómez. No existe una oferta formal por Valentín Gómez. Lo único que hubo fue una oferta de palabra de un intermediario del City Group, el cual nos dio números. Nosotros le dimos una respuesta. Hablaron con el jugador y el padre y habían decidido que por el momento no iban a jugar en otro club argentino que no sea Vélez. Entonces, no entiendo nada. Según lo que reveló Martín Costa en Radio Continental, Agustín Martegani se muere por jugar con la camiseta de Boca. En tanto que en la misma emisora, Martín Flores aseguró «Creo que Martegani va a terminar siendo jugador de Boca». River le dio la bienvenida a Federico Gattoni. El defensor llega provenientes del Sevilla a préstamo con una opción de compra de 3.2 millones de euros. El defensor tuvo su primera práctica al igual que Franco Carboni, quien todavía no fue presentado porque faltan algunos detalles en las negociaciones con el Inter, pero ya está a las órdenes de Martín De Michelis. Y otro que está a las órdenes de De Michelis es Felipe Peña Biafuri. Si bien se dijo que podía volver a Vasco da Gama, Ramón Díaz es nuevo entrenador del Corinthians. El riojano firmará su contrato hasta el 2025. Luis Advíncula apuntó contra Benedetto y defendió a su compatriota Carlos Zambrano, recordando la pelea entre el defensor y el delantero en Avellaneda. Hermano, ¿qué pasó? Cuéntame, en esa bronca. Carlos, ¿tú estabas ahí presente en el altercado? ¿Qué pasó? Sí, perdió mi compadre. ¿Perdió? Pero se lo regalaron así de gratis. De gratis, perdió. Le tocó perder. Y la gente ahí, tipo… Claro, lo que pasa es que él venía de adelante, él iba atrás y viene esto, gira y Carlos no sigue esperar que… Que le mete un guantazo. Que le mete un guantazo. Entonces… Y Carlos reaccionó. Claro, él reacciona, pero lo agarra. Claro, todo se le pierde. Y ahí ya, cuando las aguas se enfrían, ya está… Igual yo metí mi candelita. ¿Sí? Sí. ¿Estás a cara así? Le dije… ¿Estás a cara así? ¡Claro! ¡Me lo agarro, me dijo! ¡Me lo agarro! Me lo agarro y no agarro a nadie. Pero yo creo que igual, también, Carlos también es un tipo, sabe que se le salta la cadena, pero de ese modo también piensa. Y iba a ser un problema más que él después lo busque para pelearse. No, y en Boca todavía encima, que todo el mundo se entera de lo que pasa ahí. Todo el mundo, todo hermano, en Boca se entera de todo. Claro, es otra galaxia. Todo, todo. La Conmebol admitió que el VAR se equivocó al no sancionar un penal a favor de Brasil en el partido contra Colombia por la Copa América. El organismo dio a conocer el audio del VAR y confirmó que los árbitros encargados del mismo fallaron al no cambiar la decisión del venezolano Valenzuela. ¿Quién estaba en la cabina del VAR? El argentino Mauro Bigliano. El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintos ángulos, velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo. Si vos querés estar al tanto de todas las noticias, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Chau.